Esta es una fruta muy mexicana La pitaya La pitaya o fruta del dragón es una fruta de la familia de las cactáceas que si bien su producción se ha expandido a varias regiones del mundo esta fruta es originaria de México La pitaya o fruta del dragón es una planta cactácea y como tal es muy resistente a las sequías La planta es un cactus suculento, rústico, de tallos largos triangulares cuyos tentáculos buscan las rocas incensantemente por lo que sienten una especial predilección haya tierra cercana o no Suele enredarse en los árboles próximos alimentándose de la humedad de sus cortezas y trepa a sus anchas por las ramas a 8 o 10 metros del suelo sin penetrar un solo centímetro en la tierra La flor de la pitaya que es tubular, hermafrodita como la mayoría de las cactáceas Es tan bella como breve, pues sus finos y largos pétalos blancos o rosados se abren desde el cáliz con una textura y fragancia especial de efectos sedantes Se abre una sola vez en las horas nocturnas y su penetrante aroma atrae numerosos insectos Se autofecunda pero también puede cruzarse siendo los murciélagos los mejores polinizadores en su medio natural La formación del fruto desde la polinización hasta la recolección dura de 4 a 8 meses dependiendo de las temperaturas existentes El fruto es de forma ovoide con 10 centímetros de largo por 6 centímetros de ancho y suele presentar de su nacimiento un color verde que se torna amarillo o rojo según el cultivar A medida que se desarrolla ofreciendo una piel escamosa de cuya especial característica surgió su nombre, pitaya, que en haitiano quiere decir fruta escamosa Dicha corteza presenta grupos de espinas duras y agudas que se desprenden con facilidad Es una fruta deliciosa que contiene una pulpa suave, dulce y blanda en los cultivares de color amarillo y carmesí en las variedades de piel roja que suelen contener menos azúcar Propiedades nutritivas La pitaya es casi una porción de agua deliciosamente azucarada Son frutos de muy bajo valor calórico ya que apenas contienen hidratos de carbono Destaca el contenido de vitamina C en la variedad roja, no así en la amarilla La porción comestible supone un 55% del peso total La vitamina C interviene en la formación de colágeno, huesos y dientes glóbulos rojos y favorece la absorción del hierro de los alimentos la resistencia a las infecciones y tienen acción antioxidante La vitamina C interviene en la variedad roja, no así en la variedad roja, no así en la variedad roja